Amigos, estamos de regreso con un bloque que se lo vamos a dedicar a una empresa cuencana que nació en 1998 y que a lo largo de los años ha cosechado muchos éxitos a nivel nacional e internacional con productos elaborados orgullosamente en Ecuador. Los invitamos a conocer sus logros en nuestro segmento Buenas Noticias. La Toscana es una empresa cuencana fundada hace 25 años por el Grupo El Juri, una de las corporaciones más importantes del Ecuador. Posee una planta con los más altos estándares de calidad y tecnología, donde se elaboran productos que son comercializados en el país y a nivel mundial. Se optó por la importación de maquinaria, tipo italiano, toda tecnología europea, siendo los accionistas de acá de la ciudad de Cuenca y siendo Cuenca una de las empresas más industrializadas del país, se tomó la decisión por hacerlo acá. Se optó por la importación de maquinaria, tipo italiano, toda tecnología europea. Formar parte de una empresa que se ha ido desarrollando a través de los años, ganando premios, innovando. Yo creo que sin duda podemos decir que somos la empresa más innovadora del país. Y toda la fermentación de los vinos se la hace acá en sitio, en nuestra planta, procesos que demoran entre 20 y 35 días. La innovación es su principal característica, por eso y su exigente control de calidad, obtuvieron importantes reconocimientos en el International Wine Spirits Awards 2023. Nosotros estamos convencidos de los productos que tenemos, es por esto que participamos en esta feria en España, con productores de Alemania, Italia, Francia, España, y tener el orgullo de que productos ecuatorianos estén como ganadores con medallas de oro y de plata, pues vale recalcar que nosotros lo estamos haciendo localmente. En la actualidad, cumple con su visión de importar productos de tendencia mundial, además de materia prima para el proceso de manufactura de sus marcas. Tenemos vinos espirituosos, vinos secos, espumantes, y nuestra estrellita de la planta, que es nuestro vino que se llama cacao, que es un vino fermentado con de uva merlot, con cacao tostado de manaví. Tenemos el mejor cacao del mundo, y eso nosotros lo queremos llevar a niveles internacionales, a la final nosotros poder tener un vino hecho en la mitad del mundo para el mundo, creo que es importante poder recalcar, y lo estamos haciendo ya con una medalla de plata, la idea es poder conseguir mayores premios y reconocimientos a nivel internacional. La Toscana cuenta con el respaldo de asesores extranjeros y una proyección global exitosa, gracias a las características de su portafolio que satisfacen las expectativas de sus clientes.